Hace 160 años Adam Opel fundó su empresa en Rüsselheim. Al hacerlo sentó las bases de una empresa internacionalmente activa y de éxito en una amplia variedad de sectores. Comenzando con la producción de máquinas de coser en 1862, Opel se convirtió en el mayor fabricante de bicicletas del mundo y finalmente en una marca de automóviles de renombre internacional. La directriz, que desde el principio ha distinguido a todos los productos made by Opel para conseguir que las innovaciones sean asequibles para todo el mundo, aún hoy en día sigue siendo válida. El paso decisivo en la historia de la empresa, impulsada por sus cinco hijos tras la muerte de Adam Opel en 1895, fue el inicio de la producción de automóviles en 1899. De este modo, Opel se convirtió en uno de los pioneros de esta industria y en uno de los fabricantes de automóviles con más tradición del mundo. El 21 de enero de 1899, Opel adquiere la fábrica de Lutzmann, comenzando ese mismo año la producción de automóviles. En 1906 se construye el vehículo número 1000 y el avance definitivo llega al año siguiente, cuando el fabricante de automóviles es nombrado proveedor de la corte imperial. Sin embargo, Opel siempre apostó por la democratización del automóvil. Hoy Opel aporta al mercado una movilidad moderna y orientada al futuro. La marca ya ofrece numerosos modelos electrificados en tres versiones libres de emisiones.